Ah, 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 ah. Ese día yo trabajé en la tienda como siempre. Mira lo escurito. Muy parecido, ¿no? ¿Cómo estás? Y en la tarde cuando estaba en mi casa, Pascualita me llamó. Desde que contesté, supo que algo malo había pasado. Yo creo que me llamó a mí porque no tiene a nadie más. Nunca la vi llorar. Más bien estaba como ausente. ¿Conocías a la hija de Pascualita? Pascualita casi no hablaba de su hija. Tenía problemas. No estaba bien de su cabeza. Yo creo que por eso Pascualita la cuidaba tanto. Que la verdad yo creo que exageraba. Ella no era como las demás. Ella era diferente. Y yo siempre traté de... De protegerla. Porque... Era muy débil. Un día... Desapareció así de repente. Y la busqué... Por todo el pueblo. Por todos lados. Y cuando por fin la encontré, después de haberla buscado todo el día... Estaba rara. Y decía... Cosas sin sentido. Y ahí fue cuando ella empezó a inventar historias. Y la gente no la creía. Y ahí me di cuenta de que la tenía que encerrar. Por su bien, claro. A veces ella me decía que... Que quería salir. Y yo le decía no. No. A lo mejor quédate. Por tu bien. No pudo salir. No pudo salir. No pudo salir de casa. No pudo pedir ayuda porque... Yo la había encerrado. Y era por su bien. No sé si puedo hacer lo que me pides, Pascualita. ¿Por qué? Puede haber problemas. ¿Cuánto quieres? No. Ana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Parece de verdad. Gracias. 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 Gracias.